RADIORAMA 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 SITIO WEB RADIORAMA 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 SONETED TO DEMERGION SHIPS MINISTER DENCIENT CHI FROM THE BOTTOM LESS PIRIEDS BUT MY HAND WAS MAKED STRONG BY THE END OF THE ALMATY WITH POWER IN EACH GENERATION TRIUMPHALLY WON'T YOU HEAR THE SING ANOTHER SONGS OF REDOM THE SONGS OF REDOM REDENTION SONG REDENTION SONG THE SONGS OF REDOM THREE SONGS OF REDOM TRIUMPHALLY 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 Ármalo, enciéndelo, no lo guardes, compártelo Ármalo, enciéndelo, no lo guardes, compártelo Inmencipen yourself from mental slavery Know that ourself can free our mind Have no fear for atomic energy But now nothing can stop the time How much shall we keep our prophets For our business inside their doors So we say they've got the fight of bread You've got your blood-filled juggle Won't you hear me sing Another song so free our It's all I ever heard Re-dance your song 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 ¡Arriba, arriba, arriba! Vivo en mi habitación, mi cama, la mesa y un sillón Vivo en mi habitación, con mi negra rombo el colchón Se asoman las ratas, se asoman las ratas, se asoman las ratas ¡Arriba, arriba! A pesta pata, a pesta pata, es una pensión muy barata A pesta pata, a pesta pata, vivo como un señor mal Vivo como un señor mal Vivo como un señor mal Vivo en mi habitación, mi cama, la mesa y un sillón Vivo en mi habitación, hay goteras en el corredor Y caen las gotas, y caen las gotas, y caen las gotas ¡Arriba! A pesta pata, a pesta pata, es una pensión muy barata A pesta pata, a pesta pata, vivo como un superman Vivo como un superman, vivo como un superboy ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud, salud! ¡Feliz cerveza para todos! ¡Ahora sí! La historia de una masa es para seguir Carto y pienso en todo lo que tengo Y me hemos guardado en mi recuerdo De años que cambiaron tus alentos Dejando volar algo junto a tu sueño Nada es fácil, nada te regalan son vos Y esa lucha interna que día a día dobla la apuesta Pocos honestos, mucha ironía Pero siempre sabiendo a dónde voy Busca vida es lo que soy Así siempre vivo el hoy, busca vida es lo que soy Busca vida es lo que soy Así siempre vivo el hoy, busca vida es lo que soy Arriba, 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 arriba ¿A dónde voy? No sé, quizás tal vez ¿Qué dirá después? Busca vida es lo que soy Así siempre vivo el hoy, busca vida es lo que soy 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 Así siempre vivo el hoy, busca vida es lo que soy Gracias Gracias Alucinando a todo lo que brilla Busca vida es lo que soy Y si se le prepara chancho en la curva Pura curiosidad Él conoció el amor por su prima Y sacó aquí al final Prohibida intensa sensación de la vida Notación de la fuerza Mucho Once No soy nada Allucinando todo lo que brillar Es el loco, na-na-na Y si se le repara el chancho en la curva Pura curiosidad Él conoció el amor con su prima Y se jugó hasta el final Prohibida y tensa sensación de la vida Los hacía delirar Pero que las flores en la puta vecina ¡No! 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 Que no se entere papá, que no se entere mamá, que no se entere mi tía Que estoy saliendo con mi prima, que es el amor de mi vida Pocas cosas en la vida me hacen sentir feliz Pero sigo caminando, no pienso morirme a ser Otras cosas en la vida me hacen sentir feliz Pero sigo caminando, no pienso morirme a ser El éxito es la diferencia entre locura y genialidad Nada más impotencia que morirse sin intentar Lo que sea, podrá ser, si no no llorar Lo que sea, podrá ser, yo no puedo parar Lo que sea, podrá ser, si no no llorar Lo que sea, podrá ser, casi no puedo llorar Con las cosas en la vida me hacen sentir feliz Pero sigo caminando, no pienso morirme a ser El éxito es la diferencia entre locura y genialidad Nada más impotencia que morirse sin intentar Lo que sea, podrá ser, si no no llorar Lo que sea, podrá ser, si no no llorar Lo que sea, podrá ser, si no no llorar Lo que sea, podrá ser, si no no llorar Lo que sea, podrá ser, casi no puedo llorar ¡Gracias! 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 Gaya, oh Gaya 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 Gaya Gaya, oh 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 Gaya 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 The feeling in the backseat, the generations begin, who's ready to the backbeat, the bleep dream book, hey ho, let's go, should they know the bad man, what they want, I don't know, they are ready to go, they're falling in the straight line, they're going through the timeline, the kids are loose in their minds, the bleep dream book. The feeling in the backseat, the generations begin, who's ready to the backbeat, the bleep dream book, hey ho, let's go, should they know the bad man, what they want, I don't know, they are ready to go. Hey ho, let's go, should they know the bad man, what they want, I don't know, they are ready to go, they're falling in the straight line, they're going through the timeline, the kids are loose in their minds, the bleep dream book. The feeling in the backseat, the generations begin, who's ready to the backbeat, the bleep dream book, hey ho, let's go, should they know the bad man, what they want, I don't know, they are ready to go, they're going in the straight line, they're going through the timeline, the kids are loose in their minds, the bleep dream book. The feeling in the backseat, the generations begin, who's ready to the backbeat, the bleep dream book. Hey ho, let's go, hey ho, let's go, hey ho, let's go, hey ho, let's go, hey vos, sus vos. Adios. Disculpen la desperalicidad. Gracias.